Según el mandato constitucional, a más tardar a mediados de este año tendrá que aplicarse en el país la reforma paridad en todo, que otorga la mitad de cargos públicos a hombres y la otra mitad a mujeres en los tres órdenes de gobierno y en los tres poderes del Estado, así como en los órganos autónomos. Sin embargo, hay un gran vacío que deja esta reforma de avanzada y está al seno de los ayuntamientos. Las autoridades auxiliares, agentes municipales y de policía no serán tomadas en cuenta con este principio porque no son autoridades constitucionales. Tan solo en Oaxaca, menos del 5% de los agentes y las agentes municipales y de policía son mujeres. Vamos por la paridad en todo, absolutamente en todo. Por eso la diputada Maribel Martínez Ruiz propuso la reforma al 115 constitucional en este tema para paridad vertical y horizontal. Por eso la activista Sara Vargas, en acompañamiento del Colegio de Profesionistas, ha propuesto la reforma a la Ley Orgánica Municipal en este rubro. Legisladores, legisladoras, vamos por la paridad en todo, absolutamente en todo. Vamos por estas reformas, construyamos buenas noticias para Oaxaca, construyamos buenas reformas para las mujeres en México.